Tengo una pregunta para hacerle, profe Bormechea, a ver cómo viene con esto. ¿Escuchó alguna vez un sismo marciano? Uh, bueno, sí, pero esto es novedoso. Es novedoso. Novedoso, novedoso. Novedoso de las últimas 24 horas. Pero claro que sí. La verdad que hay mucha expectativa con Marte, como ya hemos dicho en este ciclo, en los ciclos anteriores. ¿Lo colonizamos? ¿Nos mudamos al planeta rojo? Vamos a tener que esperar un tiempo. Todavía los alquileres están caros. Está, está duro. ¿Por qué la pregunta? Resulta ser que la NASA descubrió en las últimas horas que hay sismos en Marte. Escuche cómo suena el sismo. A ver si lo tenemos al sismo. Lo hemos captado, capturado. Un poquito de miedito. Vamos a tener que ir con plan de contingencia a Marte. Eh, puede ser, sí. El plan de contingencia hay que tener siempre. Sí. Ese es el sismo, según la NASA. Sí. Ahí va. Me da un poquito de, un descosor ahí, no sé, me da como cosa. Resulta ser que detectaron por primera vez el sismo en la superficie. En la superficie de Marte. Esto lo informó hoy la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, que anunció que el módulo espacial INSIGHT, que aterrizó en Marte a fin del año pasado, detectó indicios del primer sismo registrado en este planeta. Los científicos todavía, todavía, dice el comunicado, están examinando los datos que obtuvieron para intentar dilucidar qué es lo que causó esta señal en el planeta rojo. El comunicado dice también que es una débil señal sísmica que se detectó por la estructura interna de experimentos sísmicos, con la sigla 6, de la onda INSIGHT, el último 6 de abril. Lo publicaron hoy, pero esto fue el 6 de abril, y equivale a 128 días marcianos, si se tiene en cuenta el calendario que le han puesto al planeta Marte, respecto de la cantidad de días que puede llegar a tener por la órbita alrededor del Sol. Entiendo, creo. Usted me explica si me equivoco. Dicen que este es el primer temblor registrado y que aparenta proceder del interior del planeta frente a otros causados por fuerzas como pueden ser el viento en la superficie. ¿Vamos a Marte o no vamos a Marte? No, sí, está bien. ¿Compramos pasaje o...? Sí, lo novedoso de esto es, en la Tierra, el origen principal de los sismos es la tectónica de placas. ¿No? Ahora, aparentemente, el planeta Tierra es el único planeta del Sistema Solar que tiene este proceso en su superficie y en su interior. En Marte no hay placas tectónicas, entonces, justamente, esta es una de las razones por la cual la sonda INSIGHT fue dotada de un sismómetro, ¿no? Fue prevista, por las dudas. Claro, para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, si la tectónica de placas no es la culpable de los sismos en Marte, los martemotos, los martemotos, se diría en castellano, ¿quién es el culpable? Bueno, están investigando. Se suponía que iba a haber temblores porque Marte es un planeta que se está enfriando, el nuestro también, muy lentamente, por supuesto, pero me refiero al interior. Sí, sí, sí. Van a decir, como se habla de calentamiento global y dice que el planeta se está enfriando. Y dentro de unos miles, miles, miles de años vamos a quedar hechos todos ahí cubitos. La atmósfera de Marte es muy, 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 muy tenue porque al ser Marte un planeta tan chiquito, es casi la cuarta parte de la Tierra, ha perdido ya los elementos de su atmósfera principalmente hace bastante tiempo, por eso es una atmósfera muy tenue. Pero, bueno, pierde calor, digamos, porque no tienes esa capa que tiene la Tierra, no tiene efecto invernadero, entonces el planeta pierde calor y esa pérdida de calor obviamente genera que su estructura se vaya acomodando a la nueva temperatura y eso puede generar temblores. La otra causa de temblores puede ser el impacto de meteoritos en la superficie de Marte. Y, bueno, la otra causa puede ser vientos, que hay vientos muy, muy, muy importantes sobre la superficie marciana. La otra cosa destacable de todo esto es que todo esto se está haciendo con un solo sismómetro, ¿no? En la Tierra hay una red enorme de sismómetros distribuidos en prácticamente todo el planeta. Entonces, cuando ocurre un terremoto es detectado por muchísimas estaciones y entonces es naturalmente más sencillo ubicar el foco... El origen. El origen y el foco de ese evento. En Marte, por ahora, tenemos un solo sismómetro que está en la sonda Inside. Uy, pero hasta que llegue el próximo... Insight, lo podrían mandar. Entonces, atrás de detectar la fuente, el sitio, atrás de localizar el foco del Marte-Moto, una palabra que acabamos de acuñar en Astrolabio... Ya lo vamos a anotar y le vamos a armar la granjea al Marte-Moto. Al Marte-Moto. Bueno, para ubicar el Marte-Moto es pura matemática, ¿eh? Pura matemática. Atrás de esto... Computadoras. Atrás de esto, la verdad que hay una matemática hermosa y por eso todavía no están diciendo en dónde se originó, están trabajando en ello, pero la verdad que es muy interesante esto de analizar la geofísica allí en el planeta Marte. Me pareció genial. Yo por las dudas voy a ir preparando la valijita.